Y aquí llegó el chipón chipón chiquitos Todos dicen que la güera mueve muy bien las caderas Y yo le digo a esa güera si me muero quien te encuera Ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón Ya me subí aquel pinito a cortar hojitas verdes No te presto mi boquita porque luego me la muerdes Ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón Y de nuevo con ustedes Juan Ortega y su grupo Ayer que me confesé allá con una monjita Me puso de penitencia que besara tu boquita Ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón Ay chipón chipón, no me digas con palabras que significa el amor Mejor dímelo con besos y te entenderé mejor Ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón Oiga señor policía, no se lleve ese ladrón Mejor lleven esa carmela que me robó el corazón Ay chipón chipón, ay chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón, ay chipón chipón Yo digo yes en inglés, digo piano en italiano Y lo mucho que te quiero te lo digo en mexicano Ay chipón chipón, ay chipón, ay chipón chipón Gracias por ver el video